Nos enteramos de la positividad, digamos, de una persona de sexo masculino. Pertenece, digamos, al área de la pesca. Esta persona se iba a embarcar para comenzar su trabajo habitual, digamos, en la localidad de Puerto Madryn y salió positivo, así que, bueno, no se permitió subir, digamos, al barco, ¿no? Es una persona de Rawson, pero el positivo se detectó en Puerto Madryn, ¿es así? Exactamente. Se detectó en el laboratorio privado que trabaja, digamos, en Puerto Madryn, sí, pero pertenece a nuestra localidad. En este ambulatorio ya comenzamos con todo el trazado epidemiológico, con toda la investigación epidemiológica, de la cual se detectan aproximadamente unos 10 a 15 contactos estrechos, que están todos en investigación epidemiológica en este momento, pero bueno, ya todos identificados y ya con el trazado epidemiológico correspondiente. Tenemos uno más, también ya en investigación y ya todo detectado. Y tenemos ya, como buena noticia, digamos, a esta niña de un año y siete meses, que permanecía internada ambulatoriamente, digamos, en una internación ambulatoria, ya se ha negativizado, así que todo su grupo familiar ya se ha dado de alta. Estamos muy preocupados también por la realidad que acontece en la provincia con el tema de los salarios, porque esto, en definitiva, va a comenzar también a traernos algunos inconvenientes, y nosotros somos mediadores, digamos, desde la institución y desde el comité de crisis, así que, bueno, trabajando con eso para por ahí generar un tipo de comunicado de lo que es la realidad también propia de la persona que trabaja acá en el hospital. O sea, aquí hemos tenido reclamos muy importantes, ya con este atraso, digamos, muchas de las personas plantean ya, o sea, que no pueden llegar a su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.